Cuando me doy cuenta que ya eres ajena Yo tengo una pena, yo tengo una pena Porque me hace falta tu mirada buena Si fuiste mi gloria serás mi condena Yo tengo una pena, yo tengo una pena De saber que nunca volverás minera Y nuestro cariño yo sé que ha partido Por las calles tristes que van al olvido Cuando me doy cuenta que ya eres ajena Yo tengo una pena, yo tengo una pena De saber que nunca volverás minera Y nuestro cariño yo sé que ha partido Por las calles tristes que dan al olvido Cuando me doy cuenta que ya eres ajena Yo tengo una pena, yo tengo una pena De saber que nunca, nunca volverás minera